Quiero besarte esta mañana y presentirte Que vas buscando en mi mirada una respuesta Que vas tejiendo con paciencia tu coraje Para decirme mis verdades y las piensas Quiero besarte esta mañana y seducirte Que la madera de tu árbol se haga leña Para que el alma con su juego nos abrigue Para que el tiempo se derrita y ya no vuelva Perdóname si con mis ojos yo intentaba Verificar si tus errores dejan huellas Perdóname si con el tiempo yo no pude cambiar todo Si no fuera por ti no tendría el valor de abrazar mis errores Secarlos al sol si no fuera por ti No había vuelto a la vida con tus ganancias mías Si no fuera por ti Aquí me entrego esta mañana Y te presiento cuando ocurra tu sabor Aquí en mi boca para llenarme de palabras Mientras muero en cada frase tu silencio y tu sombra Perdóname si con mis ojos yo intentaba Verificar si tus errores dejan huellas Perdóname si con el tiempo yo no pude cambiar todo mi invierno Por la primavera Si no fuera por ti no tendría el valor de abrazar mis errores Y secarlos al sol si no fuera por ti No había vuelto a la vida con tus ganancias mías No había vuelto a la vida con tus ganancias mías Si no fuera por ti Si no fuera por ti no podría encontrar Una frase de anhelo que me hiciera llorar Si no fuera por ti no había vuelto de día No hay vuelto a la vida con tus ganancias mías Si no fuera por ti cada vez Por ti